La triste historia de un pibe normal Que soñaba ser exitoso, millonario quizá Revolviendo basura, buscando la libertad Que los sueños se cumplen si se aman de verdad Una caída en nuestros pies, eso se llama la realidad No presuma lo que tenga y cosas que no podrás dar Es la misma careta que demuestran los demás Es la misma careta que demuestran los demás Estoy cansado de vivir las fantasías Engañados por un logro, perdidos de hipocresía Que querrían, que sonría, que me ría Perderlo todo o ser feliz en esta vida Voy a cumplir mis sueños, poder sentirme vivo Donde caigo me levanto, la peleo siempre sigo Fabricado sin recetas, sin careta de grandeza Humilde por naturaleza, en el barrio hemos crecido Sigo luchando para poder sentirme vivo Aguantando la miseria sin saber qué hacer conmigo En el barrio de ilusiones, pasillos desconocidos Dando paz a mis hermanos, despidiendo a mis amigos Maldita la fe ciega que marcó nuestros destinos Y te tenés que activar para poderlo lograr Con los golpes de la vida uno lo quiere intentar Para no ser uno más, para no ser uno más Lo sencillo que yo brindo, lo simple de lo habitual La triste vida humilde no se puede comprar La triste vida humilde no se puede comprar Los recuerdos en el barrio no se olvidarán jamás ¡Suscríbete al canal!